Suben a José Ariel Abreu hoy, no le fue bien en las menores, en los poquitos que probó, aunque lo que hizo fue una probadita casi que para ponerse el ritmo de juego y regresar a las grandes lías. ¿Cuáles son las expectativas de José Ariel Abreu para ti en este regreso? Y te voy a decir después, posiblemente entremos en un debate, te escucho. Bueno, Abreu, obviamente en los juegos que jugó antes que lo bajaron, estuvo muy, muy mal, de 71.7, un promedio de 0.99. Pero aunque tú dijiste que las estadísticas de las ligas menores no estuvieron tan buenas, él se siente bien. Él dijo en una entrevista, un artículo de La Clare que leí, él dice, esto me hizo darme cuenta de para qué estoy hecho. Pasar por esto me hizo darme cuenta de quién soy. Entonces, él se siente bien, él se siente renovado. Yo espero un veterano, más o menos lo que vimos en la segunda mitad del año pasado, que todavía puede darte turnos profesionales, te puede dar turnos productivos, impulsar carreras que han hecho su carrera entera. El año pasado tuvo un año malo, pero todavía impulsó una pila carrera. Entonces, yo espero, si él se siente bien mentalmente y físicamente, él todavía puede ser un bateador por encima de promedio en esta liga. Y los astros están bateando, ahora él va a tener chance con gente en base. Yo creo que le sirvió muy bien, eso es lo que dice él, y que va a lucir mucho mejor. Ok, mira, no sé si tú viste el otro día, tú estuvo Kendrick por acá. No sé si escuchaste la parte que habló de José Abreu. Yo no escuché esa parte, pero sí. Bueno, es que Kendrick estuvo un largo rato y hablamos muchísimas cosas. Pero una de las cosas que habló Kendrick es de que él, en su opinión, él no cree que Abreu debió haber bajado, que se debió haber quedado ahí, aunque cogiera una bancoterapia, pero estar con el equipo. Vamos a ver, aquí no es quién tiene razón o quién no tiene razón. Vamos a ver en qué desemboca todo esto. Toda vez que ciertamente Abreu, con estas palabras, él se ve súper bien físicamente, porque los videos que hemos visto, Francis subió unos videos bateando, los videos que hemos visto de las menores también, la foto que hay de él llegando a Seattle, por irse con el equipo, se ve súper bien físicamente, Pito, está como nunca. Yo pienso, yo pienso lo mismo que Kendrick, no en qué debió hacer, sino que es un problema mental, más que otra cosa. Nadie, nadie se le ponchan, se le ponchan los vices de un año para otro y se le desaparecen los horrores, eso no es así. Yo siento que es un problema mental de cierta presión que tuvo arriba. ¿Qué pasa? Hoy los otros están ganando, hoy los otros están ganando, 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 ganando. Tienen otra cara y Abreu hoy el primer día se va de 4-0. Dios no quiere que hay batalla de 4-4. Se va de 4-0 y no es que coño perdieron por culpa mía. No, esa parte de la presión va a jugar a su favor. En mi opinión, estoy aquí especulando porque esto la bola de cristal no la tiene nadie. Pero en mi opinión eso va a jugar a su favor. Que de alguna manera, de alguna manera, él va a poder enfocarse en qué estoy haciendo yo mal y qué no está haciendo mal el equipo. Desconectar el plodo de, oye, no, el equipo no está perdiendo por culpa mía, cosa que no es real. Ojo, el equipo no está perdiendo por culpa a él. Hablamos muchas veces aquí de la parte química, de que alguna parte del estado de lanzador no funcionaba. Bueno, en fin, hoy Pito debe regresar mucho más preparado para hacerlo bien. Pero yo sigo insistiendo. Para mí el problema está aquí. Ni se quedó ciego, ni se le mocharon los bíceps, ni sabe qué hacer con la cadera, ni modo de mover los pies. No, son mentiras. Pito sabe lo que tiene que hacer. Lo que en la cabeza tiene que creérselo, confiar en los brazos y dejar que en el trabajo. Dejar que en el trabajo. Sin duda, y algo que ayuda a los bateadores cuando están slumping, hablando mentalmente, es el out productivo. Él va a tener muchos turnos con hombre en base, porque como tú dices, Houston está jugando muy bien. Están en primer lugar en promedio de averaje y están en quinto lugar en porcentaje de envasarse. Entonces él va a tener oportunidad con gente en base. Hombre en segunda, no hay out. Un roletazo segunda, ok, fue out, pero un turno productivo. Él va animándose y ojalá que, como tú dices, yo creo que él no va a sentir mucha presión porque el equipo está perdiendo. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir y ojalá que le sirva y que haga bien, porque si nos llevamos por lo que dice él, él está súper ready mentalmente y como tú dices, físicamente se ve listo también. Los Astros, para terminar con el tema, ¿ya están de vuelta? Yo creo que sí. Bueno, en los últimos 15 juegos, Houston lleva de 10 y 5 desde mayo 10. Seattle desde mayo 10, 8 y 8. Y Texas 3 y 12. Texas está muy mal. Yo no creo que Texas va a seguir así. En la división está interesante, pero yo lo dije, Houston, yo creo en ellos porque lo han hecho. Siete años consecutivos de llegar a la serie de campeonatos, eso no es por accidente. Los veteranos que tienen y estaban bateando. Tuvieron unas lesiones en el staff de picheo, hay cosas raras en el Bupén, en el Clubhouse. Como hay tantos veteranos y tanta gente que han ganado juntos, yo siempre he creído que eso se iba a ir y que lo iban a arreglar. Entonces yo creo que ya estamos viendo el equipo que debe ser Houston, yo todavía no creo que va a ganar la división. Yo creo mucho en Seattle porque Julio Rodríguez no lo está haciendo bien para nada. Cuando él batea bien, ellos ganan. Yo pienso que él está a punto de explotarse. Tuvo una serie buena contra los nacionales y están pichando muy bien Seattle. Entonces yo todavía creo en Seattle, pero Houston va a estar en la post temporada y no me sorprende si ellos se llevan la división, aunque no es mi predicción. Bueno, y hablando de gente enrachada, de gente que luce bien, que luce mal, dime a los Yankees, ¿son reales los Yankees? ¿Tienen 20 juegos para arriba de 500? Sí, sí, los Yankees están contendiendo para la división y para la liga americana y quizás pueden contender para una serie mundial también. Yo lo pongo en ese grupo de World Series Contenders que pueden contender para una serie mundial que están ellos, Philadelphia, ahora Atlanta está interesante, sé que vamos a hablar de eso después, ahora que el Cunha seleccionó, pero I guess lo puedes poner ahí también. No sé si los doy, pero los Orioles están en ese grupo de equipo que la gente, maybe Houston ahora sí sigue encendido, que está contendiendo para una serie mundial. Yo creo mucho los Yankees están en primer lugar en honrones y saben pichar. Sin Garrett Cole, los abridores han lucido espectaculares. Luis Hill ha sido fenomenal el chamaco ese y yo creo que los Yankees van a seguir siendo la temporada entera y entre ellos y Vóltimo, esa división va a quedar muy cerrada. Se te manda saludos Alain Fontanile y dice que vas a ser el futuro torpedero de los bravos de Atlanta. Dice. Los torpederos mayores. Coño, no te olvides de nosotros, Manny. Si ya no te olvides de nosotros. Ojalá, ojalá. 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 Ojalá.